Hola queridos amigos, estoy muy contento. ¿Por qué? Porque me han invitado a un super evento que se va a realizar en la zona norte del Gran Buenos Aires, concretamente en Martínez, en el Club Banade. La calle es Hipólito Yrigoyen, 1920, y esto va a ser el 18 de noviembre a las 7 de la tarde. ¿Quién me invitó? Les cuento, el creador de todo este evento se llama Daniel Mieres, y junto con su amiga y profesora Débora Venegas, ellos van a ir con todos sus alumnos, van a crear un evento alucinante, y me han invitado a compartir ese día con ellos. La idea es hacer un ratito cada uno de sus coreografías, el trabajo que hacemos cada uno con nuestros alumnos, y generar una gran fiesta. Les cuento cómo conseguir las entradas, simplemente se ponen en contacto en Facebook, por ejemplo, con Daniel Mieres, y él les va a dar toda la información de si se compran en la puerta ese día, o si tienen que pasarla a buscar por algún sitio. La entrada son 150 pesos. Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño recuento de todos los eventos donde voy a estar participando, y esto es así, entonces, el día 18 en el Club Banade, evento compartido, somos tres profesores, en el 25 es evento Mondoguchi, que gracias a Dios está todo reservado, y el 1 de diciembre, viernes, es un concierto que hacemos en el auditorio acá atrás. Tenemos ya cuarenta y pico de personas en lista de espera, y puede ser que se arme otro evento Mondoguchi para el 2 de diciembre, pero eso yo no lo tenía que decir, lo digo para que ustedes vayan. Y para los que se están preguntando quiénes son los de atrás, este es Fito Paez, y este es Carlos Gardel. Les mando un beso grande, nos vemos pronto.